¡Bien! Dame y dame de negar este amor tantas veces ¡Bien! Si mis lágrimas fueron del malo Si al final yo traje demasiado Que como yo, como yo, también he llamado Esta vez la pasión ha cantado Y por eso no sigo esperando Como yo, como yo, también he llamado Es así de cantar conmigo Chihuahua ¡Fuerte, fuerte! Fue más o menos así Vino cuánto noche viejas canciones Y se reía de mí Dulce en dulcera, la vida primavera Que el cuerpo tenso y me lo tengo así De repente me desperto y te sigo Siento el vacío de ti Me desespera Si el amor no queda Y a mí me lo queda Si el amor no queda Si el amor no queda ¡Bien!